No siempre la realidad aumentada necesita de la última tecnología y la más sofisticada, sino que simplemente se puede utilizar un poco de cartón. Aprovechando el truco de hacer una lupa con una botella de plástico y agua, Roman Ursu Hack utiliza esas mismas lentes para construir unas gafas de realidad virtual. Las plantillas para construir las gafas de cartón están disponibles en Google Cardboard. Dado que las gafas fabricadas con la botella de plástico son para cada persona en particular, va a ser necesario utilizar un generador de perfiles de visores para corregir la curvatura y la distorsión de esas lentes. Después, con ese perfil particular, el software VR de Google modificará los contenidos sobre la marcha para obtener los mejores resultados. ¡Gracias!